Me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno, mi lanza, granadas Chaleco, antibalas, al costado, el pecho Yo cumplo las órdenes del jefe 24-7 al pendiente La dealtad para mi es prodida Así no lo llevan los dientes La dealtad para mi es prodida El cartel con mi mano defiendo Así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno, mi lanza, granadas Chaleco, antibalas, al costado, el pecho Yo cumplo las órdenes del jefe 24-7 al pendiente La dealtad para mi es prodida Así no lo llevan los dientes Una lista me entregan a diario De todos aquellos los que se han pasado Y hace porque nos quieren pagar Nos quieren brincar o nos han traicionado Con algo de diablo dejado Me arrepiento, es un poco extraño Y mi método dejado Es algo que no puedo escuchar Sincronización planet De todas las órdenes del Mohi Gracias por ver el video.